Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal, yo soy Laurix y estamos en el capítulo 5 de Little Nightmares. Seguimos aquí en la... en la... biblioteca esta extraña de los libros aquí todo alto. Vale, si podemos subir por aquí, igual podemos... saltar desde aquí a la mesa, desde allí al DS, sí, creo que es así. Vale. Entonces saltamos aquí. Y desde allí al piano. ¿No? Sí, cogemos esto que... Cógelo. ¿Qué es? No entiendo. Una vela. De guardado. Vale. Y ahora, como vamos para acá, ¿cuándo se acerque? Vale, sube, sube. Tirando todos los libros. Ya viene el sonido del... ¡Uf! ¡Ah! ¡Del malo! Que me pone... De los nervios. Vale, agáchate. ¡Agáchate! Y me mato. Antes de que me coja, me tiro. Vale. Vale. Sube, sube. Vale. Se pone a coger ahí los de estos. Agáchate, vale, vale. Y mira que feo el colega con los brazos que tiene. Vale, y ahora... Por aquí... Sin hacer mucho ruido... Intentamos... No liarla con el mono, ¿vale? Y coge el libro ahí. Vale, no he tirado ningún cuadrado. Y pasar por ahí va a ser más difícil que todo. Vaya. Sin tirar nada. Pues he pasado sin tirar nada. O sea, te lo puedes creer. Porque yo no. Yo no me lo puedo estar creyendo. Vale, baja, niña, baja. ¿Y ahora qué? ¿De aquí a ahí? ¿Y de ahí a dónde? De aquí a aquí a los libros. Está clarísimo. Vale, nos vamos por aquí bien. Hostia, ahora tenemos que volver para atrás. Porque esta es la cosa que tenemos que poner allí. Adiós. ¿Podré encender la tele o qué? Tirándole esto al botón. Vale, esto es para que abra la puerta. Ah, igual me escondía yo allí arriba, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. Ya sé. ¿Por qué? Me escondo ahí. Cojo. Claro, pero ahí no lo puedo. Vale, a ver si se apaga la tele. Lo que hay que hacer es coger la cacharra esa. Llevarla a la esquina. Encender la tele. Y cuando él venga, bajamos de la estantería. Tu, 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 tu. Y no vamos. Vale, esperamos que venga el filo, ¿no? Vale. Vale. No entiendo de qué vale esa vela que hemos encendido ahí, pero bueno. No importa. Es que me retraso a la hora de darle... A ver. ¿Ahora qué es? Vale. Bien, no lo hemos pasado. Hemos llegado a otra zona. De un tren. Lo quito de aquí porque seguro... A ver, eso seguramente nos va a escuchar, ¿vale? Todo el cuerpo a mí. ¿Me tiene el... Me quiero o vale. ¿Podemos bajar por aquí, no? Vale. Es que eso nos va a quedar, ¿no? Ah, pero bueno, podré saltar por aquí. Se quedó un talaba. Vale. Sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Se ha escuchado algo? Tendré que tirar esto para acá. Ah, sí. Vale, vale, vale. Vale, el carro. Vale, claro. Va a subirme a la puerta. Y ahora desde aquí. Seguramente podré saltar hasta el pomo y abrir. Ya, niña, tú ve. Rija. Vale. Cogemos carrilla. Perfecto. Adiós. Ya hace tiempo que nos vemos acá, Peruzo. A ver si no lo encontramos. Vale, entramos por ahí. Se ha guardado. Una ratilla. No entiendo. No es feo, ¿vale? Hostia. Que soto helado. Vale, vale, vale. El feo. El feo y las dos manos. ¿Y ahora qué? Estamos aquí. Vale. Ah, vale, 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 vale. Por aquí. Pero, tío. Me va a pillar, vale. O sea, hola. ¿Qué? Aquí no me puedo quedar porque me pilla, ¿sabes? Esta cosa fea. Vale, sí. Vale, vale. ¿Puedo coger palo o qué? ¿Ese palo para qué es? Tengo que tirar otra vez. Esa cosa fea. Tengo que ir tirando hasta que se rompa, ¿no? Y se... Mil horas ahí, tío. Ay. Bueno, venga. Pero ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que ir tirando de eso. ¿Vale? ¿Puedo romper eso? ¿Tendré que romperlo otro rato o qué? Vale, le he cortado los brazos, chaval. Vale. He cortado los brazos. Lol. Le hemos cortado los brazos, ¿vale? ¿En serio? Pues sí. Brazos cortados. Vale, acabamos de aparecer aquí. Pero ya llevamos media horita grabada. Así que... Entre que... Evidentemente va a haber algunos cortes porque he muerto unas pocas de veces para que no se os hagamos pesado. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a enseñar el DLC a ver qué máscara nos ponen. Y nada, espero que os guste, que le deis al like, que os suscribáis. Y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.